Hola, buenos días, si queréis enviar preguntas conforme vamos haciendo la charla, las podéis enviar a cpcree y nos las irán pasando y las iremos respondiendo. La charla va a tratar un poco de qué es Wikipedia, los proyectos Wikimedia. La idea también es que podáis hacer todas las preguntas que queráis, que sea interactiva, no que estemos aquí soltando el rollo. Entonces nada, cualquier cosa que queráis preguntar, la idea es hacer una presentación cortita para que tengáis alguna idea y luego ya preguntas, que sea lo más interactiva posible. Nos presento primero, él es Nino, él es usuario de Wikipedia y bueno, podríamos decir que edita muchos artículos sobre la antigua Grecia, si tenéis interés sobre ese tema. Es un usuario bastante comprometido. A su derecha está Gustavo Carrancio, biólogo, también editor de Wikipedia. Luego tenemos a Antonio Tortosa, es más técnico también. Él es también parte de la junta directiva de Wikimedia España. Todos nosotros somos socios fundadores de Wikimedia España. Yo también soy bibliotecario de Wikipedia en español y también soy miembro de la junta directiva. Entonces, bueno, yo soy Santiago Navarro, ¿vale? Nada, siempre me gusta preguntar si ya alguno de vosotros conoce Wikipedia. Supongo que sí. Pero bueno, a veces hay gente que no lo conoce. ¿Lo conocéis todos? ¿Sí? Ahora la pregunta es si alguien ha editado alguna vez en Wikipedia. Aquí hay dos personas que han editado Wikipedia. Bien. Dos sobre tres. Bueno, bien. Cuatro. Cinco. Seis. Normalmente el porcentaje es bastante menor. O sea, que podremos ir un poco más a la prisa con esto y luego ya podéis preguntar. Porque igual lo que vamos a comentar a ellos ya les suena. Pero bueno, como hay gente que no ha editado, intentaremos que sea lo más instructiva para todos. Bueno, pues cuando oís Wikipedia, ¿en qué pensáis? Una enciclopedia. ¿Algo más? En enciclopedia hay muchas. A la luz de nuestro siglo, por ejemplo. ¿Algo más? Hola, buenos días. Hacia arriba del todo. Hola. Sí, lo que os te he comentado es que para mí la Wikipedia es una idea estupenda, pero que todavía tiene ciertas lagunas importantes. Porque el hecho de que todo el mundo pueda escribir lo que opine, que me parece perfecto y genial, da lugar a que mucha gente que no tiene un conocimiento real de algunas cosas, ponga su opinión o ponga su dato y luego cualquier persona que lo consulte encuentre errores importantes. Insisto que la idea me parece fantástica y me parece perfecto apoyar la idea de Wikipedia. Pero hay que cogerla con un poquitín de reserva todavía en cuanto a la información. Muy bien. Tenemos la primera crítica, constructiva, por supuesto. Las críticas pueden ser constructivas. Luego entraremos a analizar ese punto, que es la fiabilidad que tiene la Wikipedia. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Alguna otra cosa que os viene en mente? ¿No? Vale, pues pasamos nosotros, os vamos a decir un poco qué es Wikipedia, lo que estamos diciendo. Bueno, primero que todo, es una enciclopedia, como han dicho. Pero aquí vemos que Wikipedia es un proyecto de una fundación Wikimedia para construir una enciclopedia libre y políglota. Estas dos palabras, sobre todo la primera, libre. Libre, mucha gente piensa que Wikipedia es una enciclopedia gratuita, que es verdad. Pero libre no significa que sea gratuita. Podría ser de pago, que no lo es, y ser libre. Libre se refiere a que su contenido es libre. Que todo el mundo puede coger el contenido que está en la Wikipedia y en los proyectos Wikimedia y usarlo. Usarlo como quiera. Siempre que respete dos cláusulas de su licencia. Que es, que la comparta de la misma forma y que diga de dónde saca la información. Podéis vender la información de la Wikipedia. Si queréis imprimir la Wikipedia y venderla, podéis hacerlo. Otra cosa es que os la compren, pero podéis hacerlo. Lo del tema libre, digo porque es importante. Por eso, están siempre enmarcados. De hecho, aquí en la agenda, estaba la parte de Wikipedia dentro de software libre. Está basada en software libre y aparte el contenido también es libre. Está basada en una tecnología Wiki. Supongo que sabréis más o menos lo que es una tecnología Wiki. Pero bueno, si no lo sabéis, un Wiki es una plataforma en la que la gente trabaja colaborativamente y puede ir mejorando lo que ha hecho otra persona anteriormente. Mejorando o empeorando, como lo habían dicho en la crítica anterior. Pero bueno, la idea es que lo mejoren. Las licencias libres y que es accesible y editable por todos. Es lo que decía, todo el mundo puede editarlo. Efectivamente, todo el mundo puede editarlo. Quien sepa y quien no sepa. Claro, si lo dice a quien no sabe, es un problema. Pero bueno, para eso está la gente que sabe para corregirlo. Bueno, la Wikipedia nació, aquí tenemos a vuestra izquierda, a Jimmy Wales, el fundador. Este hombre, en un afán, quiso crear una enciclopedia libre para todo el mundo y empezó a crear la Wikipedia. Pero claro, primero no creó Wikipedia, creó otra cosa que se llamaba Unupedia. Pero el hombre que está al lado, Larry Sangler, lo que hizo en una conversación que tuvieron, oye hablar de los wikis, dijo, oye, si probamos de hacer aquí una enciclopedia con formato wiki que todo el mundo pueda editarla. Y se lanzaron también a hacer la Wikipedia. Digo esto porque en marzo de 2000 nació la Unupedia. La Unupedia, la diferencia que tenía con la Wikipedia, es que no todo el mundo podía editarla, sino que solo podía editarla gente que estaba haciendo doctorado o doctorados. Eso, claro, ya por ejemplo, yo no podría haberlo editado. Y muchos de los que estamos aquí tampoco. Claro, y eso no quiere decir que alguien, no sé, pongamos que uno edita sobre la Campus Party. No hace falta, o sea, ¿por qué tiene que ser una persona que está haciendo un doctorado para editar sobre eso? Para hacer el artículo enciclopedio sobre la Campus Party. No hace falta. Por una persona, de hecho, seguramente una persona que no hace ningún doctorado a lo mejor lo sabe explicar mejor. Entonces, en enero de 2001 nació Wikipedia. Por eso este año es el décimo aniversario y por eso estamos aquí. Claro, ¿qué pasó? Que hubo un momento en que quisieron poner publicidad, porque claro, esto tiene un gasto. Esto, los servidores no son gratis. Y el mantenimiento. Claro, y bueno, pues mira, quisieron poner publicidad y hubo una extensión en España, para que luego digan que los españoles no lo hacemos mal. Pero bueno, que gracias a ellos, en Sevilla montaron su propia enciclopedia libre para que no tuviese publicidad. Y claro, ahí vieron, uy, aquí se nos va esto, aquí la gente se nos va. Entonces dijeron, no, no vamos a poner publicidad. Aquí hubo la enciclopedia libre universal, que sigue en marcha, pero bueno, ya ha perdido bastante fuelle, como la Wikipedia finalmente no tuvo publicidad y siguió operativa. Pues bueno, en el 2003 se creó la fundación para mantener todos esos proyectos. Y en septiembre del 2003 dejó de funcionar la Unupedia. El 24 y el 74 que veis aquí es porque en tres años habían conseguido 24 artículos. 24. O sea, cada día, hoy en día, la Wikipedia se hacen cientos, miles de artículos en las diferentes versiones de diferentes idiomas de Wikipedia. Ahí en tres años habían conseguido 24. Actualmente están 278 idiomas. Si alguien sabe tantos idiomas, pues enhorabuena. Yo aún no. Y tiene más de 17 millones de artículos entre todos. Bueno, aquí vemos una lista de las que tienen más artículos, ¿vale? Como es lógico, primero el inglés, luego alemán, francés, italiano, español, polaco, español. Esto simplemente para que tengáis una idea de los idiomas que más artículos tienen, ¿vale? Dime. No, en cantidad de artículos no. En catalanes están 300 y pico mil, se hace que a los 400. Sí. Es que luego, claro, hay muchos tipos de clasificación. Luego hay una, por ejemplo, que intenta mirar la calidad de los artículos. Pero, claro, es que esto de la calidad es un poco relativo. Lo que mide es, en una lista que han hecho de los mil artículos, que piensan que son los más importantes, el tamaño que tienen esos artículos. Y hacen un baremo de cuáles son los que tienen menos artículos muy pequeños. Y ahí, por ejemplo, el catalán es la que va primero de todas. De las 278 idiomas, el que tiene mejor calidad en ese punto es la de catalán. ¿Vale? Que con lo cual, bueno, catalán-valenciano, ¿vale? Es la misma. ¿Vale? Entonces, bueno, también hay que decir que la de catalán es de las... Está en las 16, 17... Tiene también. Con lo cual, aquí en esa zona tenemos dos Wikipedias bastante potentes. Tiene más de 300, casi 400, 1.000 artículos. ¿Vale? Esto es el impacto que tiene el número de visitas al día. ¿Vale? La línea azul es Wikipedia. Y luego veis ahí New York Times, la CNN, BBC, ¿vale? Encarta cuando existía, enciclopedia británica. Bueno, menos New York Times y la CNN, el resto prácticamente no se puede comparar. O sea, el impacto que tiene... O sea, una cosa es que uno no se pueda fiar. Pero al final la gente lo consulta. Por eso, si avanzamos una diapositiva más, aquí vemos el uso que hacen los estudiantes universitarios de Estados Unidos. Hicieron un estudio en la universidad. El uso que hacían en la Wikipedia. Una cosa es que la gente no se fíe. Una cosa es que no le guste. Pero lo que es cierto es que la usa. O sea, les guste o no. Y los estudiantes también. Hay muchos profesores, docentes, que no se fían de Wikipedia. Yo soy editor y tampoco me fío. O sea, no me fío de nada. O sea, a priori. A priori no tenemos que fiarnos de nada. La Wikipedia tampoco. Pero bueno, hay que ser crítico. Y eso también ha ayudado a los estudiantes. A ser críticos y a evaluar qué es lo que tienen delante. Pero bueno, lo cierto es que más del 50% de los estudiantes de los universitarios de Estados Unidos usan Wikipedia para sus trabajos. ¿Vale? Y luego, si ya lo usan ocasionalmente, bueno, se nos va a más del 75%. O sea, que lo usan. Se usa. Pero claro, aquí habían dicho, todo el mundo puede editarlo, todo el mundo puede añadir lo que quiera. Bueno, sí y no. Porque claro, tiene unas normas. Esto no es una cosa caótica ahí, una anarquía. Todo el mundo se pone ahí a editar algo, lo que me da la gana. No. Tiene unas normas que, bueno, lo principal es que eso lo comparten todas las ediciones en todos los idiomas. Tiene cinco pilares. El primero es que es una enciclopedia. Y esto parece de perogullo, pero no lo es. Porque mucha gente entra allí pensando que es un blog. Voy a escribir mi opinión. O es un foro. Y voy a discutir. No. O es, no sé, un Wikimedia Commons, por ejemplo, es donde yo voy a subir mis fotos de mi viaje. Cuando estoy con mis amigachos. No. O sea, es una enciclopedia. Y los proyectos hermanos son lo que son. Ahora lo veremos. ¿Vale? No es otra cosa. No es un foro de opinión. No es un blog. Tiene que tener un punto de vista neutral. Esto es complicado. Punto de vista neutral. Ahora, quien sepa dónde está, que me lo diga. Pero bueno, hay que intentarlo. Porque punto de vista neutral no tiene por qué estar en medio de dos opiniones. O sea, y a veces hay más de dos opiniones. O sea, al final nos vamos a las fuentes siempre. Luego, es de contenido libre. Esto ya lo hemos comentado antes. Todo el mundo cuando graba, si alguna vez editáis, hay un aviso allí que dice, atención, que lo que vas a grabar va a ser libre. O sea, tú tienes tus derechos sobre lo que das allí. O sea, no pierdes tus derechos. Porque de hecho, si lo usan, en teoría tendrían que citarte a ti como autor. Pero tú estás teniendo esa información que estás escribiendo a una licencia que es Creative Commons 3.0, compartir igual y atribución. Luego, siguen las normas de etiqueta. Porque claro, tiene una comunidad detrás de usuarios. Aquí, por ejemplo, tenéis... Aquí somos unos cuantos, ¿vale? Porque en el momento que habéis editado ya sois parte de la comunidad de usuarios que ha editado Wikipedia. Claro, una cosa es que tengamos puntos de vista distintos en algunas partes y otra cosa es que no estemos ahí insultando. No, o sea, como en todos los sitios hay que guardar la compostura, las formas y hacer que aquello avance. Y después hay que no tienen unas normas firmes. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas en cada edición sobre, por ejemplo, el manual de estilo, si las negritas van aquí, si el enlace va allá, si la imagen tiene que ser más grande o más pequeña. Entonces, esas normas se pueden cambiar. Porque a lo mejor hoy en día se decide que la primera palabra del artículo está en negrita y a lo mejor el año que viene, pues no. Todo el mundo, si no están de acuerdo en algo, puede entrar e intentar cambiarlo. Y ya simplemente, ya es de las últimas. Claro, la gente dice, oye, ¿y ahí cómo os organizáis? ¿Qué hace? ¿Todo el mundo lo que quiere? ¿Todo el mundo quién es el que revisa los artículos? ¿Los bibliotecarios sois los que revisa estos artículos? No. O sea, son los usuarios registrados. Aquí, por ejemplo, teníamos aquí este chico que se llama Diogo Jaimes, que es un usuario de Wikipedia en español. Y es el que más, sí, falta un cero. Tiene más de 150.000 ediciones. ¿Vale? Claro, este es un usuario normal. Sin embargo, es el que más ha editado. Pero es un usuario normal. No tiene permiso de administrador. Luego, están los administradores, bibliotecarios que llamamos en español, administradores en catalán, sitesos en inglés. Y luego hay otros tipos de supresor. Bueno, esto ya es más técnico, simplemente porque tiene funciones más específicas. Y luego, a quien le gusta la informática, también puede ayudarnos, ¿vale? Programando bots que pueden hacer mil cosas. Desde traducir artículos automáticamente, hasta corregir falda de fotografía, no sé, arreglar redirecciones, mil cosas. O sea, ahí, quien le gusta la informática y quiere probar cosas. Bueno, me ha preguntado que quién participa en estos roles. Pues, bueno, en principio, la persona que se registra ya es usuario. Claro, ¿cómo pasa a ser otra cosa? ¿Ser bibliotecario, a ser checuser, a ser burócrata? Pues, simplemente es porque la comunidad tiene confianza en esa persona y se le hace una votación y la gente vota. O sea, los usuarios normales votan. Si están de acuerdo en que esa persona tenga ese rol, se lo dan. En el momento en que pierde esa confianza, se puede hacer otra votación para quitarle ese permiso. Pero son usuarios normales que llegan a un momento determinado en que la gente ha tenido mucha confianza y le dan ese permiso. O sea, es un cargo de confianza de los demás. Porque puede, al fin y al cabo, tampoco puede hacer muchas cosas más. O sea, yo, por ejemplo, puedo borrar páginas, puedo bloquear usuarios, IPs, proteger páginas, ¿vale? Pero sí que hay una junta. Sí que hay una junta o un grupo de personas. No, a ver, una cosa es Wikimedia España, que nosotros somos, es una asociación que es el capítulo local de la fundación aquí en España. Está Wikimedia Portugal, Wikimedia Francia, Wikimedia Italia, Wikimedia Alemania, Argentina. Y luego está lo que son los proyectos, que son independientes. Los proyectos todo el mundo puede editarlo sin ser socio de nada, sin ni siquiera registrarte. Tú puedes entrar a editar con una IP. Se guarda IP y punto. Entras, editas y ya está. Claro, en ese momento, si editas como IP, no tienes opción a votar para elegir a un administrador. Porque no saben si eres tú o has sido el compañero de cuarto que estaba ahí editando tu ordenador. Pero claro, los usuarios que están confirmados, que ya llevan un mes de trabajo y llevan 100 ediciones o así, esos son los que pueden votar. En cada edición, en cada idioma de la Wikipedia, tienen sus propias normas para elegir los bibliotecarios. Y tienen su forma de actuar, su comunidad diferente. Porque claro, yo puedo votar a lo mejor en catalán y en castellano. A lo mejor otro puede votar en francés y en italiano. O solo en una edición, que es la que edite él. En principio, no hay dentro de Wikipedia un órgano. Siempre es la comunidad de usuarios. Luego están las asociaciones, que obviamente, como es una asociación, pues tienen una junta para hacer actividades, como venir aquí, por ejemplo. Y luego ya, simplemente, os comento por encima cuáles son el resto de proyectos. Porque claro, estamos hablando de Wikimedia. No Wikipedia solamente. Wikipedia es la enciclopedia, pero luego está Wikimedia. Wikimedia es que hay otros proyectos. Por ejemplo, si veis, tenéis la, para orientarnos, empezamos en el sentido contrario de las dibujas del reloj, ¿vale? Tenemos la bola de Wikipedia, que supongo que reconoceréis más fácilmente, ¿vale? A las 11, más o menos. Sí, a las 11, tenéis la bola, ¿no? Esa es Wikipedia. Yo creo que esa, más o menos, todo el mundo la reconoce. Pero luego, seguimos en el sentido contrario de las dibujas del reloj. Y tenemos un simbolito que se representa Wikimedia Commons. Eso es un repositorio de archivos, ¿vale? O sea, de audio, de vídeo, o de imagen, o sea, fotografías. Tiene más, hace unos meses llegó a los 10 millones de archivos. O sea, se dice pronto. Ahí hay, todas esas imágenes también son libres. Podéis usarlas. Imágenes o vídeos o audios. Y hay imágenes antiguas, hay imágenes modernas. Claro, el tema de las imágenes es complicado. Yo no recomiendo que el primer día os pongáis a subir imágenes. Primero, os tenéis que familiarizar con las leyes. Porque el tema de los derechos de autor son imágenes que no son vuestras. Las vuestras podéis subirlas, no hay ningún problema. Pero las que no son vuestras, claro, eso ya depende de la legalidad de cada sitio. O sea, que van a añadir algo. Sí, bueno, en cuanto a las imágenes, es muy importante que el tema principal, si hacéis una foto, por ejemplo, y que no aparezcan marcas ni logos. En primer plano, por ejemplo, porque eso ya sí que tiene derecho el autor. O sea, por ejemplo, no podéis subir una fotografía, por ejemplo, de un cómic, sino una persona leyendo un cómic. Eso sí. Pero que no sea el motivo principal un cómic. Simplemente eso. Sí, claro, como hemos dicho las licencias, por ejemplo, no está la cláusula de no comercial. O sea, todo el mundo puede usar esa imagen para fines comerciales. Lo que he dicho, podéis imprimir Wikipedia y venderla. O sea, claro, por ejemplo, una anécdota que, bueno, anécdota no, es algo real. O sea, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, Eiffel hace ya muchos años que murió, con lo cual sus derechos de autor ya expiraron sobre la torre. Con lo cual vosotros podéis hacer una foto de la Torre Eiffel y usarla. Podéis publicar un libro, la ponéis y ya está. No tenéis que pagarle a nadie por usar esa fotografía. Pero el problema viene que en Francia, por ejemplo, por eso decía lo de las leyes, en Francia no existe lo que aquí en España hay, que es el derecho de panorama. El derecho de panorama es que cuando hay algo que está en la calle, en un sitio público, ya tenéis el derecho de panorama. Podéis hacerle una fotografía y la fotografía no se considera una obra derivada, aunque esa obra aún tenga los derechos de autor vigentes. La Torre Eiffel de noche, ¿la habéis visto? Se ve. ¿Por qué? Porque tiene luz. Esa luz no se puso hace 100 años. Esa luz tiene sus derechos de autor. La iluminación de la Torre Eiffel sí que tiene sus derechos de autor. Con lo cual, si vosotros hacéis una foto a la Torre Eiffel de noche, no podéis usarla en un libro que vosotros publiquéis si no le pagáis al autor de la iluminación de la Torre Eiffel. Por eso digo que el tema de las imágenes es más complicado de lo que parece. Luego tenemos el otro símbolo que está a las 9, que es Wikisource, que son libros antiguos. Libros antiguos o no antiguos. Que sus derechos de autor ya no están vigentes, los que están en dominio público. Luego Wikinoticias, son noticias libres. Wiccionario, es un diccionario libre. Claro, porque Wikipedia no es un diccionario, es una enciclopedia. Con lo cual, las definiciones de diccionario no van allí, van aquí. Luego tenemos Wikiniversidad, que es para hacer manuales. Pongamos que alguien quiere escribir sobre química orgánica. Pero claro, yo puedo explicar en Wikipedia lo que es la química orgánica, aplicaciones. Pero no voy a ponerme ahí a explicar formulación en química orgánica y hacer problemas allí. Eso estaría aquí, para explicarle a alguien cómo formular en química orgánica. Luego, el siguiente es un proyecto interno que es para incubar proyectos. Porque día a día se van creando nuevos proyectos. Luego tenemos el del software, el MediaWiki. Luego Wikispecies, que son un directorio de especies. Luego Wikiquotes, que son citas y refranes. Luego el de Meta, que es la coordinación de todos. Y Wikilibros, que son libros manuales también. Por ejemplo, manual de programación en Python, por ejemplo. Podéis subirlo ahí. Lo creáis vosotros, lo subís y cualquiera puede aprender esto. Y esos son los proyectos. El de las 12 es Wikimania, que es una convención que se hace anualmente en todo el mundo. Y bueno, después del rollo que he soltado, porque pensaba que estaría menos tiempo. Bueno, también hemos empezado un poco más tarde. Ahora la gracia es que vosotros podáis preguntar más cosas. Todo lo que es... Porque claro, aquí eso sería una presentación. Pero podemos entrar dentro de Wikipedia o de otro proyecto y enseñaros las cosas. Y si alguien quiere, mis compañeros, quiere añadir algo ahora, pues también... Oye, una cosa. Mira, yo estoy por aquí con el teléfono. Si alguno de vosotros quiere hacer algún tipo de pregunta, pues yo le pediría que levantara la mano. Me acerco y le entrego el micrófono, quiero decir. Bueno, yo quería preguntar un poco a los diferentes proyectos que hay. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tenía un poco la duda de Wiki Universidad y Wikilibros. Y claro, el manual de algo a lo mejor lo podías poner en Wiki Universidad o Wikilibros. O sea, ¿dónde sería más adecuado ponerlo? Sí. Mira, además es que he estado bastante preocupado sobre el tema. Me parece que tenemos un... Sí, ¿se me oye bien ahora? Vale, pues estamos hablando de la diferencia entre Wikilibros y Wikiversidad, ¿no? Bueno, Wikilibros simplemente es un repositorio con contenidos que no cabrían específicamente dentro de lo que es una enciclopedia. Wikipedia es una enciclopedia y digamos que todos los contenidos tienen que ser enciclopédicos. Con un tono enciclopédico, con una cierta relevancia, con unas fuentes fiables que avalen. Hace poco esta persona que estuvo por aquí dijo que todo el mundo podía poner su opinión en Wikipedia. Esto no es exactamente correcto. Si tú haces una cosa así como poner tu opinión, digamos que estás pasándote por alto una de las reglas más importantes. Y es que tú en Wikipedia no puedes hacer una fuente primaria. Tú no puedes ser, digamos, el responsable del contenido que estás poniendo, último del contenido. Sino que tienes que buscar fuentes fiables, ¿no? Sería un poquitito complicado explicarte ahora qué se considera fuente fiable. Porque además en cada campo las fuentes fiables son distintas. Pero todo lo que hay en Wikipedia en principio debe de estar avalado por una cita en la que se dice que eso que se está diciendo en Wikipedia está avalado por una fuente fiable. ¿Vale? Eso es contenido enciclopédico. Cuando haces Wikilibros esas restricciones ya no existen. Tú puedes hacer ensayos, puedes hacer una novela, puedes hacer una guía de viajes, prácticamente cualquier tipo de cosa que se pueda considerar un libro. Ahora bien, también tienes que seguir la filosofía wiki. Es decir, que todo lo que haces ahí puede ser modificado por otra persona. Y tenéis que consensuar el contenido. Eso en cuanto a Wikilibros. ¿En cuanto a Wikiversidad? Bueno, pues en cuanto a Wikiversidad lo que se trata es de hacer contenido, textos, de tipo didáctico. De hecho, en Wikiversidad verás que hay lo que se llaman departamentos. ¿De acuerdo? Tenemos el departamento de química, el departamento de biología. También tenemos una cosa muy interesante que es el departamento de educación secundaria. Es una cosa que desde mi punto de vista como profesor de secundaria habría que impulsar mucho más. Sería un lugar casi, casi ideal para que los profesores de secundaria nos pusiéramos de acuerdo e hiciéramos una red cooperativa para consultarnos sobre contenidos de educación secundaria. Espero haberte respondido. Entonces, según he entendido, Wikiversidad sería más interactivo para aprendizaje. Por ejemplo, se podía basar en un manual de álgebra lineal que está en Wikilibros y basarse en eso y poner ejercicios para practicar o cosas así. Efectivamente, Wikiversidad se trata de contenido pedagógico. El ejemplo que tú me acabas de poner de álgebra lineal, además es un ejemplo que me gusta, pues efectivamente sería lo que, digamos, cabría más dentro de Wikiversidad. Mientras que si tú quieres hacer una novela, pues tendrías que irte a Wikilibros. ¿De acuerdo? Hola, se habla últimamente muy el día del problema de los artículos con información falsa y generalmente de que muchas veces se dice que la Wikipedia no es segura si quieres hacer un proyecto o algo. ¿No se podría hacer un sistema similar a un sistema de firmas en la cual gente del portal, mismo al que pertenece el artículo general, pudiera afirmar que se ha comprobado que las fuentes son fiables? Porque claro, sí que se pueden utilizar las fuentes referenciadas y demás, pero claro, si la propia fuente, por ejemplo, tiene un fallo, es muy difícil buscarlo sobre la búsqueda. Entonces, mi pregunta es, ¿se podría hacer un sistema similar a un sistema, por ejemplo, de firmas, en el cual los usuarios del portal o incluso también usuarios normales, aunque tendría que ser consensuado con una gran cantidad de usuarios, ¿podrían certificar que la información es correcta? Bueno, si contesto yo en principio, si me queréis puntualizar algo, se podría y se ha hecho. O sea, en la Wikipedia en alemán existe lo que se llaman ediciones revisadas. Con lo cual, hasta que una persona que se le ha dado una confianza, tiene un permiso, como lo que estábamos hablando antes, la comunidad le ha dado esa confianza de que va a revisarlo bien, no dice, esta versión actual del artículo es buena, el cambio que se ha hecho es correcto, la información que se ha añadido es veraz. Hasta ese momento, la edición está ahí, pero está escondida detrás en el historial. Lo que se está viendo cuando entra un usuario, lee la última versión verificada por un usuario de este tipo. Entonces, esto lleva un trabajo detrás muy grande. Claro, en alemán lo han hecho, en Wikinoticias en castellano también lo han hecho. Esto, yo creo que vamos hacia ese camino, o sea, de que al final, pues claro, la verificabilidad es muy importante. Incluso habiendo fuentes diciendo, está sacado de aquí, a lo mejor es mentira. O sea, pero es que también hay errores, no solo en la Wikipedia, no voy a decir nombres de otras enciclopedias para la publicidad, pero bueno, pero también tienen errores. O sea, podéis encontrar errores en cualquier enciclopedia, en muchas obras publicadas, no todo lo que se ha escrito en papel y habéis pagado por ello es cierto. O sea, eso es una... Hay gente que piensa, no, lo he comprado y ya está, lo que pone aquí es verdad. Pues no. O sea, seguramente la mayor parte de la información será cierta. Y alguna será parcialmente cierta. Pero puede tener algún error. Que no tiene por qué ser un error queriendo. O sea, vamos a presumir buena fe y vamos a pensar que se han equivocado a lo mejor o han omitido algo, puede ser una omisión. Claro, esto en la Wikipedia está lleno también, claro. Pero la gracia, nosotros tenemos... Siempre se dice, sé valiente. O sea, cuando uno ve un error, yo, personalmente, ahora me pongo desde aquí, desde yo, os animo a que entréis, si veis un error, y lo cambiéis. Y lo arregléis. Si es un acento, un acento. Una coma, una coma. Porque todos esos artículos que se han hecho, esos 17 millones de artículos, esos 800.000 en castellano, casi 400.000 en catalán, todos esos artículos no se han hecho de la nada. Eso ha sido gente... Porque aquí no cobra nadie. O sea, aquí no cobra nadie. Aquí, pues si yo he venido aquí, el dinero de la gasolina me lo pago yo, el dinero de parking me lo pago yo. O sea, no nos cobramos nada. Lo hacemos por amor al arte. Es un voluntariado. Todos somos voluntarios. Y bueno, podríamos dedicar nuestro tiempo a otra cosa. Pero bueno, dedicamos nuestro tiempo también, en parte, a intentar que el conocimiento sea libre y accesible a todo el mundo. Por eso os animo a que pongáis vuestro granito de arena. Hay un dicho aquí que dice, toda pedra fa pared. Aunque sea poquito. Pero bueno, eso ayudará a que esos errores no existan. El día de mañana, si ponemos el sistema de ediciones verificadas, habrá falta más gente para que se puedan verificar todas esas ediciones. Cada día, la cantidad de ediciones que hay es brutal. O sea, verificar todas las ediciones lleva un trabajo enorme detrás. Y encima, en el momento en que se pusieran, habría que verificar las de ese momento y todas las anteriores. Mirar, decir, hasta aquí está bien. Habría que revisar lo que ya había. El día que se ponga, será un trabajo muy grande. Así que, bueno, esperamos que nos ayudéis. Bueno, si habéis editado, pues, sois parte del equipo también. Y, bueno, ¿más preguntas? Disculpa, le voy a puntualizar una cosa. Creo que has dado un poquitito en la clave y estoy bastante de acuerdo contigo. Es decir, si toda información debe de ser referenciada, en última instancia, ¿quién controla la calidad de la referencia que se ha alegado para poner esa edición en particular? Claro, por ejemplo, en artículos de ciencias, la cuestión es peliaguda, porque eso exige cierta habilidad para valorar, sobre todo en ediciones de ciencias, obviamente, se trata de artículos académicos, la calidad concreta del artículo académico, porque el que una afirmación aparezca en un artículo académico no la convierte inmediatamente en verdadera. En ese sentido, yo, al menos, soy bastante exigente, insisto, en esa responsabilidad personal de la valoración de las referencias que se alegan para establecer una afirmación. Es decir, es una responsabilidad y estoy de acuerdo contigo. Sí, tenía otra cosa. Resulta que hay muchos casos en el que, y más específicamente, por ejemplo, en la Wikipedia española, hay muchos artículos que básicamente tienen, a lo mejor, una sola línea, dos líneas, y luego hay otra Wikipedia en la que tiene, a lo mejor, digamos, cien kilobytes en contenido, en texto, por ejemplo. Y el problema es que, por ejemplo, hay usuarios que sí saben castellano e inglés, pero que ven el artículo y ven dos líneas, y no saben que hay otro artículo que está en inglés, que a lo mejor tiene mucho más información, o que también, si está en inglés, a lo mejor sí que es necesario seguir añadiendo texto. Sé que existe una etiqueta de que el artículo es incompleto, que necesita más información, pero no se suele utilizar en los artículos. Por un ejemplo, hay un artículo que es el principio del Palomar, bueno, principio, tema, no sé exactamente cómo se llamaba, pero en la Wikipedia inglesa hablaba específicamente de todas las propiedades que tenía, y en castellano simplemente decía una frase como esta es la propiedad y ya está. ¿No se podía poner una especie de, no sé cómo lo llamáis, estado en el cual se indicara que este artículo necesita más información y que de paso se puede coger de la Wikipedia en otro idioma? Si me permitís a mí contestar. A ver, antes hubo una plantilla que era, este artículo es un esbozo y se puede mejorar. Eso lo quitamos. ¿Por qué? Porque todo se puede mejorar. Aunque tenga 100 kilobytes, se puede mejorar. Entonces, partiendo de que no vamos a decir que se puede mejorar, porque todo se puede mejorar, obviamente todo es mejorable. Pero claro, tú dices, me gusta la pregunta porque yo empecé así. O sea, yo estoy buscando una información sobre algo, sobre una batalla que hubo en su día en Irlanda, en la que participaron españoles, irlandeses y contrabritánicos. Y me encontré que en español no existía, no sé si ni si existía el artículo. En inglés sí. Claro, yo sabía inglés. Pero dije, habrá mucha gente en el mundo que no sabrá inglés. Y sí que sabes castellano. Y dije, voy a traducirlo. O sea, tenía un rato, a la hora de comer, no tenía nada que hacer. Dije, voy a traducirlo. Y lo traduje. Y así empecé yo, traduciendo de un idioma a otro, para que todo el mundo pueda acceder. O sea, yo no doy por sentado que todo el mundo sabe ocho idiomas. Y menos 278. Partiendo la premisa de que cada edición es independiente, porque detrás tiene una comunidad de usuarios diferente, porque una persona de Múnich puede estar editando en alemán, pero no está editando en japonés. Y otra persona de Brasil está editando en portugués, y no está editando en castellano. Claro, esas personas están creando artículos distintos sobre el mismo tema. Puede ser sobre el principio de ese que decías, yo otro día busqué información sobre microscopía electrónica de barrido. No sé si os suena, sabéis lo que es. Bueno, es un técnico... Bueno, en francés, o sea, siempre pensamos el inglés, ¿no? Pues el francés era el mejor artículo. O sea, el mejor artículo estaba en francés. Y nadie había traducido al inglés tampoco. Ni al castellano, ni al inglés, ni al catalán, ni al italiano. Estaba en francés. Claro, yo os animo de que si os interesa ese tema, lo traduzcáis también en el idioma que se váis y encima, si encontráis un fallo, lo corregís y ya seguramente aprenderéis muchísimo más que solo leyendo el artículo. Porque encima, al traducirlo y al comprobar esas referencias, cuando entraréis realmente en qué es ese tema. Pero bueno, lo que decía es que si se puede avisar. Hay una cosa que son los interwikis, que están en la parte izquierda de la pantalla cuando entráis en la Wikipedia. ¿Vale? Aquí, si vamos para abajo, en teoría, mira, todo eso que pone en otros idiomas, ¿lo veis? En la parte izquierda. Y ahí te son en todos los idiomas que tienen esta misma página en otro idioma. Y tú puedes ir navegando de idioma a idioma. Esto no es un artículo. Está en los cinco pilares, ¿vale? Entonces, no va a salir esto que voy a decir ahora. Pero hay una serie de artículos que son los mejores artículos considerados por la comunidad que pueden tener errores también. Que son los destacados y los buenos. ¿Vale? Que llevan un proceso de revisión muy... No. Muy. A veces sí, a veces no. Que la gente se ha dedicado su tiempo en revisarlos. Y entonces, al lado del idioma os saldrá una estrellita. Si os sale la estrellita dorada es que es destacado. Con lo cual dices, en seguida puedes detectar que en ese idioma el artículo es muy bueno. Y te vas directamente a ese idioma. Y si la estrella es plateada, es que también los simbolitos cambian. O es un simbolito tal, pues es bueno. Entonces sí que puedes navegar de un idioma a otro. Pero claro, decir que artículo es mejor también es complicado. Porque a lo mejor en otra... Claro, dices, en este obviamente es fácil. Dices, hay una línea. Obviamente no es el mejor artículo. Pero ya cuando los dos artículos son más o menos igual de largos, hasta que no los lees y los compruebas, ¿cómo sabes cuál es el mejor? No lo sabes. Y a lo mejor hay cosas de uno que están bien o cosas de otro que están bien y habría que hacer unir los dos contenidos. Y eso todo es trabajo. Entonces es complicado. Pero sí, de hecho yo os animo a que naveguéis entre idiomas, que si sabéis más de un idioma, que encima os ayudará. Yo lo hice porque estaba estudiando inglés en aquel momento y también me servía para leer inglés. Y luego lo dices, hay artículos, sobre todo en castellano, que tienen una línea. Me extraña porque en castellano han sido muy... vamos a decirlo, muy severos en esto. Los artículos de una línea normalmente los borramos enseguida. En inglés hay muchísimos de una línea, pero muchísimos. Pero vamos, de los más de 3 millones que tienen, no sé qué porcentaje habrá, pero hay muchos de una línea. Semano Castellano puede que tengan muchos con un párrafo. Eso sí. Pero con una línea no lo sé. Pero bueno, eso ya depende de los criterios de cada uno. Yo prefiero una línea que nada. O sea, más vale eso porque por lo menos ya tendrás el interwiki y otro idioma. Ya podrás ir a otro sitio. Si tu pregunta es avisamos de que se puede mejorar, no lo hacemos en castellano, porque en otros idiomas sí que se hace, porque todo es mejorable. Y si se puede navegar entre idiomas, sí que se puede. Decir cuál es mejor el idioma, eso ya no se puede hacer porque son valoraciones personales también. No sé si te he contestado la pregunta. No os importa, me voy a sentar. Con referencia a los idiomas, bueno, yo conozco a mucha gente que escribe en valenciano y no en catalán. Y además ellos lo dicen así. Entonces, a esta gente se le está cerrando la puerta si no se le pone un apartado en valenciano en cuanto a todo el folclore valenciano que hay, que es muy rico, etcétera. ¿No podría hacerse de alguna manera no cerrarle esas puertas ya que estas personas no van a escribir en catalán? Voy a contestar yo que soy valenciano parlante. La voy a contestar en castellano porque no sé la gente si va a entender si lo hablo en valenciano o no. Yo he editado en los dos, principalmente en castellano, pero también he editado en catalán. Catalán-valenciano, va igual. El problema aquí es que ya cuando entramos y se llama catalán, se llama valenciano, sobrepasa el ambiente lingüístico y educativo y llega un poco al ambiente político. No voy a hacer mi valoración sobre si es la misma lengua. Para mi punto de vista sí que es la misma lengua. Son dos dialectos diferentes, el catalán de Cataluña, el catalán de Baleares y el valenciano de Valencia. Y lo digo así porque lo siento, porque ellos, tengo amigos catalanes y hablo con ellos y me entiendo, pero si tengo un amigo francés y hablo en valenciano no me entiende. Pero bueno, da igual. Sin querer meterme en polémicas, porque la pregunta, claro, es un poco dada a esto, hay una versión en valenciano que no está reconocida por la fundación, que está en valenciano, que usa las normas del PUT, creo que se llaman. Se ha intentado crear una Wikipedia en valenciano, se ha rechazado porque se considera internacionalmente que es la misma lengua. También se ha intentado crear una Wikipedia en portugués de Brasil, por ejemplo, para poner un ejemplo similar. el portugués de Brasil no es igual que el portugués de Portugal, pero se rechazó crear una Wikipedia de portugués de Brasil. También se ha intentado crear, por ejemplo, una Wikipedia del árabe de Egipto, del árabe de Marruecos. Claro, el día de mañana se podría crear una Wikipedia del castellano de México, del castellano del bierzo, del castellano de las alpujarras. No lo sé. Esto, claro, yo soy de la opinión de que en la Wikipedia en catalán hay una plantilla que se usa detrás en las discusiones de los artículos, para que sepáis lo que es una discusión. Detrás del artículo, ¿vale? Y aquí también, aunque no sea artículo, hay una... Sí, consigo... ¿Veis que pone discusión? Pues en la Wikipedia en catalán hay una plantilla que se usa que se especifica en qué variante idiomática del catalán se ha escrito. Esto no se usa siempre, pero sería lo ideal. Porque, claro, no es lo mismo que lo escriba una persona de Ibiza que una persona de aquí de l'Horta o una persona de Sports o una persona del Vallés. Claro. ¿Por qué la gente que dice que... O sea, no se está cerrando la puerta a nadie. Todo el mundo puede editar en catalán. O sea, usando su propia variante que es del valenciano. Porque nadie dice que... Es que encima pone... Es la enciclopedia en catalán valenciano en los dos. No quiere decir... Claro, el problema es que hay más usuarios. No es un problema. O sea, sí es un problema porque tendríamos los valencianos que editar más. Hay más usuarios, muchísimos más catalanes que valencianos. Con lo cual, al final, el peso que tienen ellos es mucho mayor. Con lo cual, al final, la variante directa que tiene mayor peso es la de allí. Y encima, nuevamente, es la variante más de Barcelona. Y no es la variante, por ejemplo, de Lleida, que se parece muchísimo más a la de aquí. Luego, la de aquí, por ejemplo, yo soy de Villarreal, provincia de Castellón. Yo no hablo igual que los de aquí de alrededor. O sea, hay un tipo verbal que digo Jovajanar y yo a mí. Yo cuando fui a la universidad y escuchaba a la gente de aquí que decía yo a mí, no sabía lo que era. Claro, son variantes dialectales. Entonces, haciéndolo con... Ya me estoy enrollando demasiado. Yo creo que no hace falta separar esas dos y pueden escribir perfectamente sobre el folclore valenciano, sobre la gastronomía valenciana, sobre la historia valenciana, sobre municipios valencianos, en catalán, en castellano, en chino, en ruso, en danés, en el idioma que quieran. O sea, porque es global. O sea, yo escribo artículos no sobre cosas de aquí. A veces escribo artículos sobre ciudades que no he visitado en mi vida, pero los traduzco del inglés. Entonces, claro, el usuario de aquí de Valencia puede escribirlos en su valenciano de Valencia, siempre que tenga las normas de ortografía correctas, que pueden ser las que dicta la Academia Valenciana de la Lengua perfectamente. No hace para que se vaya las del Instituto de Estudios Catalans. Puede ser las de la Academia Valenciana de la Lengua. Y entonces el artículo sea válido. Y a mí me han corregido en la Wikipedia en catalán el acento, por ejemplo, en francés o en inglés de cerrado a abierto. Y automáticamente vino otro y lo cambió. Y le dijo no. O sea, que tú digas francés en acento abierto no quiere decir que sea lo correcto. En valenciano se escribe de otra manera. Y él ha escrito en valenciano y tiene su derecho a escribirlo en valenciano. Entonces, no sé si te correspondo así, diciendo que uno puede escribir en valenciano perfectamente en la Wikipedia en catalán. O sea, no sé. Bueno, ya es, y esto ya es más opinión personal que otra cosa. Y lo digo como valenciano parlante. Rebatir lo que queráis, Tampoco, no me voy a comer a nadie que esté aquí arriba. no quiere decir que tenga mayor autoridad que nadie. Me puedo bajar de aquí abajo y entonces estamos todos a la misma altura. ¿Vale? Que no, porque esto ya es más, eso, más personal. Lo que sí que es cierto es que la fundación en principio no tiene previsto crear ninguna edición diferente a la valenciana y a la catalana. ¿Una otra preguntilla? ¿No? ¿Sí? Ah, vale, perdona. Buenas. Mira, tenía una duda desde hace tiempo y es que hay páginas corporativas de empresas que son baneadas o son borradas de determinados contenidos y hay otras que tienen en cuanto a estructura, contenido, referencias exactamente son iguales y no son baneadas. Entonces quería saber un poco qué parámetros se utilizan para ello. ¿Yo? Bueno, ya que estoy, yo soy, es verdad, aquí los cuatro que somos soy el único que puede borrar esas páginas. Soy el único bibliotecario de aquí y de hecho he borrado páginas de ese tipo y no tengo ningún problema en decirlo. ¿Por qué? Porque, claro, una cosa es que alguien entre y cree la página, no sé, de cualquiera de los patrocinadores que hay aquí, no voy a decir ningún nombre, que son empresas bastante importantes que son citadas en otros sitios. ¿Vale? Porque al final nos vamos a, claro, ¿cuál es la, es que es el tema también de la, uy, espera que no me sale la palabra, la relevancia. El tema de la relevancia, cómo de relevancia es algo y eso pasa en las empresas y pasa en muchísimas cosas porque hay gente que crea artículos sobre el equipo de fútbol de su pueblo que están regional preferente. Pues me parece muy bien, pero eso lo borro porque no es relevante. O sea, para mí no es relevante, para él sí, claro, ¿cómo sabemos si es relevante? Eso que estás escribiendo está en otros sitios, lo citan, está en libros, está en, en fuentes importantes, entonces, claro, si no, si no está, eh, no, consideramos que no es relevante. En algún sitio hay que cortar también. Hay muchas empresas que lo usan, la Wikipedia, hemos visto el número de visitas que tiene, antes hemos pasado, tiene muchísimas más visitas que muchísimos de los medios más importantes del mundo. Claro, es una plataforma para lanzar estrellato mi empresa, para que todo el mundo me conozca, ¿vale? Entran en la categoría de empresas que hacen sillas y ahí está mi empresa y entonces me buscarán y pongo mi teléfono y digo, lo hago más barato es que el vecino. Eso no es una información enciclopédica. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho, es una enciclopedia, tiene que tener contenido enciclopédico, no tiene que, nosotros eso le llamamos artículos de autopromoción o de vanidad. ¿Por qué? Porque eso no es eso, autopromoción. Normalmente, incluso la gente que los crea, los crea con el, se ha registrado con el nombre de la misma empresa, con lo cual ya canta muchísimo. Autores de libros que hayan escrito un libro, grupos de música, futbolistas, juveniles, chavales que empiezan a jugar a fútbol y se ponen ahí. Hay muchísimos, muchísimos artículos de este tipo, desde empresas hasta cualquier cosa que te venga por la cabeza existe, esa autopromoción. Claro, nosotros los bibliotecarios tenemos la responsabilidad de decir, lo borro, no lo borro. Yo en qué me baso lo que te he dicho, las fuentes. Veo que, las fuentes y cómo está escrito el artículo. Porque a lo mejor el artículo tiene una estructura de artículo enciclopédico y tiene información relevante. A lo mejor es una empresa que dentro de su modestia no es tan importante como otras, pero el artículo no tiene visos de ser una autopromoción, no está ahí para darse a conocer, sino que explica lo que es. Y tiene unos méritos contraídos. A lo mejor le han dado un premio por la innovación en algo, con lo cual tiene por qué estar ahí. Pero si simplemente ha entrado alguien para decir, esta es mi empresa, esta es la dirección, esta es mi web y cómprame, eso se borra automáticamente. No sé si te respondí a la pregunta. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cinco minutos? Vale. Yo tenía una pregunta sobre las traducciones de artículos de un idioma a otro. Cuando te haces un artículo, las referencias, las que haces con él, las copias en otro artículo y si lo haces, tienes referencias en inglés en un artículo que a lo mejor la traducción castellana. Entonces, ¿qué pasa con eso? Absolutamente nada. Es decir, cuando nosotros incluimos referencias, obviamente, se utiliza, se me oye. Ya sabes que cuando editas un artículo le das a la pestañita, te atreves ya, dice, uy Dios mío, uy Dios mío, y ya te lanzas, te echas a la piscina. Y le das a la pestañita de edición, entonces te aparece el interfaz de edición. Es la forma en la que el usuario puede añadir nueva información. Tú pones tu frasecita y quieres poner dónde la has encontrado. Obviamente, eso no aparece a continuación del texto, sino que normalmente te aparece un numerito, que habéis visto los artículos de Wikipedia, seguramente, que está lleno de numeritos de color azul. Esas son las referencias, ¿no? Bueno, pues, obviamente, si tú le das a ese numerito, te lleva a la referencia que viene al final del artículo. Ahí la puedes encontrar. ¿De dónde la has sacado? Ahí, al fondo. Las referencias dentro del mundo académico no se pueden hacer de cualquier manera. Hay sistemas de referencias. Por ejemplo, el sistema de Vancouver, si alguno está familiarizado, el sistema de Harvard. Hombre, un usuario no puede estar pensando y ahora le tengo que poner versalita, y ahora le tengo que poner cursiva. Para facilitar esa tarea, existen unos comandos especiales que vosotros podéis encontrar en una página que es referencias en Wikipedia, ¿no? Dentro de la Wikipedia, en la que viene una serie de texto que se llama las plantillas. ¿De acuerdo? Pues, sencillamente, hay herramientas automatizadas, si alguno quiere saberlo, yo estoy a vuestra disposición después de la conferencia, que te permiten ponerlas directamente en inglés. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay buenos amigos, tenemos buenos amigos que son sistemas automatizados que te lo traducen automáticamente tu sistema de plantillas al castellano y no tienes que hacer nada más. Es decir, el sistema de referenciabilidad es un sistema fácil y asequible dentro de la Wikipedia en español o en catalán. Yo decía más porque en un artículo en castellano y quieren algo, pues, alguien ve las referencias y ve algo en inglés y claro, mejor, por el hecho de estar en otro idioma y no sé si... Mira, por ejemplo, este artículo que está en la portada actualmente, hoy, en castellano, porque cada idioma tiene su artículo portado. He bajado hasta las referencias. El artículo es en castellano y las referencias están escritas en castellano, o sea, en principio. Pero, claro, aquí las referencias, hay referencias en inglés, en francés, ¿vale? Hay algún título incluso en alemán, lo que pasa es que no he usado la versión en francés de la página, ¿vale? Porque podría ser que usara artículo, traducir un artículo de inglés con referencias en inglés, pero yo puedo escribir directamente un artículo en castellano usando referencias en otro idioma, pero partiendo de que escriba un artículo en castellano. Yo escribo un artículo en castellano usando referencias en valenciano, en inglés y en lo que sepa, ¿vale? Claro, el problema es que ahí es más difícil de que alguien compruebe que es cierto, porque claro, si no sabe ese idioma, si alguien usa referencias. Hubo un caso que tradujeron un artículo sobre la invosión soviética de Polonia y las referencias la mayoría se ven en ruso, está traducido en inglés, con referencia en ruso, el artículo en castellano. Claro, comprobar aquello fue más complicado, pero bueno, se puede comprobar si alguien sabe ruso. Entonces, como decía Gustavo, no es ningún problema, o sea, en principio uno debe usar, o sea, las referencias que uno debe poner ahí son las referencias que ha usado para hacer el artículo. Si tú has usado una referencia, una obra que está en italiano, debes poner la obra en italiano, porque es la que has usado tú. No puedes inventarte un título en castellano de un libro en italiano, o sea, por si no está traducido, o sea, en principio debes usar esas. Lo ideal, claro, para los lectores sería que estuviesen en el mismo idioma, pero claro, eso también implica que en el momento que se traduce el artículo, además de las referencias que estaban en el artículo original añadir tú nuevas fuentes que están en tu idioma e incluso ampliar la información, no quedarte solo con lo que estaba allí, comprobarlas y añadirlo. Claro, esto implica más trabajo, pero bueno, no sé. Mira, ya andamos con muy pocos tiempos, pero simplemente para comentarte que, por ejemplo, en ciencias, en la fiabilidad de las fuentes, por ejemplo, casi toda la prensa y casi toda la literatura científica, por no decir casi el 99% está en inglés porque de ese modo se da mucha más difusión y llega más gente porque existe una sola comunidad científica, no hay la comunidad científica china y la comunidad científica española, la comunidad científica es universal y por tanto la mayor parte de las publicaciones científicas se realiza en inglés. Obviamente, las publicaciones científicas sufren un proceso muy duro que se llama revisión por pares, por tanto, eso ya les da una cierta fiabilidad porque ha sido revisado por expertos en el campo en el que se quiere publicar. Desde luego, si hay una publicación por ejemplo de divulgación científica, esa publicación tiene bastante menos fiabilidad que una publicación que ha sido revisada por pares. Por tanto, si queremos poner una referencia que avale una afirmación en Wikipedia, tenemos que poner la referencia en inglés en la mayor parte de los casos en artículos de tipo científico. Nos vemos con ese problema. ¿Cómo lo solucionas? Bueno, hoy en día existen una gran variedad de traductores automáticos que te permiten acceder, pero en último caso, fíjate de que hay una gran masa de usuarios que saben inglés. Es decir, que si tú no puedes realmente determinar si esa referencia es correcta, confía en la sabiduría de la masa. Hay mucha, mucha gente que está poniendo los ojos en esa referencia. Con lo cual, si está ahí, probablemente es que es correcta. Si no la han eliminado, puedes dar casi por seguro y confía que es correcta. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, entonces, para no hacerlo más largo, os damos las gracias por haber venido, por haber escuchado el rollo, por haber participado también, por hacer preguntas. Si os ha quedado alguna pregunta más, nosotros ahora estaremos por aquí, os podéis acercar, preguntar lo que queráis, nos tomamos un café, lo que queráis. Estamos para lo que haga falta. Nosotros, aparte de editar en Wikipedia, pues bueno, somos el capítulo de la fundación aquí en España, que se llama Wikimedia España, es una asociación que, aunque hayamos hecho la charla en castellano, ya hemos centrado más en la Wikipedia en castellano, pero era porque lo preguntamos así a la organización, así que hicieron, para llegar más a todo el público, que apoyamos cualquier proyecto en cualquier idioma, y no solo de temas de Wikimedia, sino todo lo que es de conocimiento libre, cualquier persona que esté interesada puede ponerse en contacto con nosotros, para coordinar actividades, lo que queráis. Estamos para lo que haga falta. Antes habíamos repartido una hoja explicando quiénes somos. Si no la tenéis, aquí quedan, están en valenciano y están en castellano, como la queráis. Y muchísimas gracias y bueno, hasta otra. Espero que os animéis a editar algún día, ¿vale?